muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a comenzar un nuevo let's play y una nueva serie de les plays que se llamará dragon pues en donde se donde se jugará a dragon pues monsters joker y si este es un spin off de dragon pues de la saga principal es un spin off de la saga dragon pues como lo habrán notado es algo como chin megami tensei persona pero bueno ahí tenemos un spin off donde en lugar de enfrentarse a los monstruos reclutamos a los mismos para enfrentarse a otros monstruos y así sucesivamente es como pokemon pero sin pokeballs ni nada con es como pokemon pero con alguna mecánica totalmente diferente ya verá más a continuación y claro que voy a poner mi nombre faltaba más y si como que ahí tenemos ese será el nombre de nuestro protagonista ahí comenzamos nuestra aventura como reclutador de monstruos ahí es vamos jonathan el alcaide te espera vaya comienzo empezamos en una prisión que pasa es que te gusta el pestazo que hay y si creiga 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 crea 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 que el alcaide que fe te deja guía y sin más pego paguece que ha cambiado de idea más divago como miembro de ser lo que dice el alcaide es la ley incluso paga su hijo no o sea que el protagonista es el hijo del alcaide y lo tenían encerrado en la prisión bueno quién sabe por el porqué porque lo ten tenían a su propio hijo en una prisión así que han pasado 10 días 10 días desde que intentaste huir en entrar en ese concurso le mostraste un interés serio si bien algo grosero por él y ya he tomado la de una decisión te permitiré tomar parte en el desafío de reclutamiento pero se trata de una misión dirás como infante de cel recibirás más órdenes cuando llegue el momento recuerda que tu papel como participante es una tapadera no me interesa en absoluto si ganas o pierdes pero seguirás todas y cada una de mis instrucciones ¿queda claro? toma lo necesitarás y tenemos el anillo de reclutamiento sí el anillo de reclutamiento como sin duda sabrás que ese anillo te permitirá trabar amistad con monstruos creo recordar que la ceremonia de apertura del desafío soy prepárate y después dirígete a la isla domus la indolencia no es una virtud ¡ate prisa chico! y comenzamos en una prisión ve a la isla domus y sí vaya ¿quién me iba a decir que el protagonista es el hijo del alcaide que más encima lo tenían prisionero? vete a vete a vete a vete a vete a vete a saber que el porqué lo tenían prisionero ah se trata de leñazauro aún no tenemos de esos en el abogatorio re bien cuantas más muestras muestras tengamos más nos divertigamos ni sepas ni sepas me pregunto si nuestro trabajo sirve de algo de verdad todo lo que hacemos es capturar un monstruo tras otro una y otra vez entonces dices que ya no confías en cel o en el alcalde o en el alcalde escucha amigo leclete 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 desde tu posición no tienes la perspectiva necesaria pego todo lo que hacemos por ma pacte del plan del alcalde Nosotros, nosotros solo somos pactos del engranaje. ¿Ni es espaz? ¿Ni es espaz? Se necesita la hoja de ponerse en marcha y tenemos que confiar en el alcalde. Sí, vale. ¿Quién sabe qué asuntos tendrán el alcalde o CIS? Digo, o CEL. Es que CIS. No es como el grupo de usuarios de persona que se enfrentan a sombras a medianoche. Pues sí, buen punto. Uno de los personajes más icónicos de la franquicia. Voy a explorar todo lo que hay por aquí. A ver si en el camino encontramos algunos objetos o algo por el estilo. Bueno. Sí, el padre del año. Ya veo. Interesante. Pues sí. Ese tipo es como que el alcalde y su hijo no están en buenos términos como padre e hijo. La misión que te ha encomendado el alcalde, el padre de ese, de nuestro protagonista. ¿Quién sabe qué habrá detrás de ese conflicto entre padre e hijo? Tal vez le da demasiadas expectativas. A lo mejor. Pues sí. Eso sí. Un poco de aventura no hace daño. Pues sí. Y ahora sí. Vamos a la isla Domus. Un monstruo como acompañante. Takanino, Punquito Rinko o Malitopo. Voy a mirar los detalles. Voy a mirar los detalles. Voy a mirar los detalles. Y listo. Ahí tenemos a nuestro primer compañero. El Malitopo. Sobra decir cómo se llamará nuestro... Nuestro topo. Nuestro Malitopo. Y sí. Es más que obvio el porqué de ese nombre. Monty. El topo Monty. Un malitopo, ¿no? Un malitopo, ¿no? Justo lo que esperaba. Ahora, a la isla Domus no hay tiempo que perder. Y buena suerte en el desafío de reclutamiento. Esto no es nada más que comenzar. El archipiélago Viridis está formado por ciertas islas diferentes. Son el hogar de una extraordinaria cantidad de monstruos. Los mejores reclutadores de monstruos se reúnen aquí para un evento muy especial. El mundialmente famoso desafío de reclutamiento. Un momento. A inscribirse se ha dicho mi buen compañero. Un mapa no está de más para no perderse. Bueno, voy a explorar todo lo que pueda. Sí. ¿Para qué digo que no? Sí, sí. La isla Infante. El comienzo de todo. Pues sí. Pues sí. Ah, bueno. Falta hablar con el cantinero. Pues sí. Ahí podemos hablar con todos los reclutadores random y todo eso. Vaya. Desde luego que no. Eso sí. Parece que lo están subestimando mucho. Yo no digo nada. Y lo digo todo. Esa es la misma. ¿Cómo se va? Interesante Bueno Vamos a la isla infante Sí A la isla infante que nos vamos Sí Para inscribirse hay que Por lo menos tener tres monstruos en el equipo Y llegamos A la isla infante Y ahí está Uno de los hoteles En donde podremos guardar la partida Curarnos y todo eso Interesante Y bueno Voy a mirar cuánto tiempo me queda Voy a ir a capturar Voy a ir a enfrentarme a algunos Dos monstruos Mejor voy a dejar el capítulo por ahí Y el otro día voy a ir a enfrentarme a los primeros monstruos que hay en el camino O bien a reclutar O bien a reclutar a algunos Bueno Aunque no Bueno Ese quedaría como un capítulo introductorio Ya el otro día Ya en el siguiente capítulo voy a ir a reclutar monstruos o bien entrenar a Monty Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí Si les gustó No duden en darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima Hasta luego